Herbalife International seguirá jugando un papel dominante tanto en la revolución del bienestar como en el movimiento de la independencia económica. El porcentaje de cada dólar en ventas al por menor que retorna a la base de distribuidores independientes es mayor que en cualquier otra compañía de ventas directas a multinivel. Herbalife, en pro de un mundo más saludable. La Biblia de la Biblia de la Biblia